muy buenos días amigos aquí estamos nuevamente desde la comunidad de trading different mi nombre es damián uno de los trainers del equipo vamos a ver el gráfico de btc el precio bueno del último análisis lo habíamos dejado por acá si zona de 38 39 mil 38 mil 500 bueno el precio había estado intentando barrer los pules de la zona baja vemos qué había tenido una recuperación si me carga el gráfico ahí está bueno había tenido la volatilidad he tenido bastante volatilidad barriendo pulis de 50 x así es borramos acá ponemos solamente los 100 100 x y puedes sacar tenemos un poquito este rebote es 3 por ciento para arriba 3 por ciento y medio para abajo de un otro casi 3 por ciento y bueno después de eso vemos que el precio directamente viene durante más de un día cayendo a la zona de los pules que había dejado pendientes aquí en 28 mil 100 que son los nuevos formados en el rango anterior aquí tenemos bueno que eran posible zona media riesgosa para operar un long porque si vemos que entramos a 50 x y 100 x filtro de 7 millones vemos que tenemos una linda zona con esto está bastante corto pero si prendemos los 25 x vemos que se complica un poco más la cosa ahí bueno teníamos un pequeño espacio para intentar un long si vemos que el precio se frena que rebotaba aunque entrarás más arriba pero seguía protegíamos abajo bueno y nos acaba era esto medianamente chico entonces podíamos enseguida tomar una ganancia de tipo scalping y después dejar el precio que se desarrolle después bueno el precio estuvo lateralizado y nuevamente esto fue el sábado a la noche sí 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 después de tanto fin de semana que se queda bastante quieto el precio había tenido algo de volatilidad intentando barrarse los pules en la zona baja con 2% de retroceso pero tenemos otra vez la zona de altísima liquidez vemos entrando menos a 50 millones purés todos prendidos tenemos zonas donde el precio tranquilamente podía agarrar aceleración y bajar hasta la zona 37 medianamente o si bajamos un poco 30 millones el bloque completo como hablamos siempre zona de 36 después ni hablar que se conecta con la zona de 35 así que esa zona está bastante riesgosa para operar un long la única manera si no tomando un riesgo medido quizá es no dejando órdenes obviamente si no vemos que el cien precios como saca se detiene yo voy a tomar un pequeño long acá esperando los 50 x si le bajo a ver a 5 millones y algo así tenía tres entradas con esto muy corto ahí así y la primera lo tenía acá y la otra bueno no me la toma entonces automáticamente acá yo quería proteger el 3 y bueno me equivoqué de número y bueno cerré la posición pero bueno por lo menos lo pude cerrar con algo de ganancia pero un 0 4 más o menos algo así podrían seguir a proteger aunque sea una entrada cosa que si el precio se recuperaba y con una pequeña entrada pero bueno no le iba a dar mucha oportunidad de que se devuelva porque volvimos a la misma cada retroceso tenía muchas muchas probabilidades por la cantidad de liquidez que es que hay pero la cantidad de liquidez que hay que el precio pase de largo entonces bueno después ya automáticamente aquí ya dejamos de operar en long porque el trendismo marcaba york así que nos ubicamos con una entrada pequeña acá un stop arriba cortito el stop del trend y marca la zona acá de los 38 500 el rango no pero bueno yo había cortado el stop cosa que como era ya tarde sábado por la noche si me sacaba ya no iba a operar y ver a descansar el fin de semana así que bueno vemos que tiene bastante desintención es el precio de barrerse yo como era una entrada muy pequeña no tome ganancias se ha mandado a tomar ganancia el trend y proteger el trade a breguín y en la segunda vez lo mismo en la idea era buscar medianamente la zona sin tener los 10 x 25 acá si ponemos 15 millones si que está la zona acá de los 31 100 tomar ese trade intentar un long acá si vemos que el precio cerrar el short que automáticamente y no dejar entrar sino de ver si el precio tenía algún rechazo algo entrar en esta zona con esto lo mismo corto y para intentar una recuperación al rango no pero bueno no se da porque el precio de acá directamente barre lo que restaba de 50 x no que intenta varios varios veces y lo rebotan y directamente acá el precio bueno esa cabra aquí no yo había puesto otra entrada acá por chiquititos si en esta zona una entradita capo viene un poquito de esto para arriba no 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 arriesgando mucho sino que era un stop muy cortito acá arriba de este pool ahí creo que algo así me quedaba 0 4 si hay y bueno acá no me saca y en la segunda mechita acá me saca directamente ahí terminó el día de operaciones por ese por ese día bueno ya dejamos que el precio haga lo que quiera ya de acá era sábado por la noche sábado 12 de la noche más o menos así que este bueno después de ir precios y rango durante el sábado y acá al mediodía bueno tiene una recuperación se va a barrer pules de aquí ponemos y es un 50 x tiene un poquito y de automáticamente tiene un retroceso y creo que este long si lo había podido operar a ver no este log no lo pudo operar lo que pudo operar es este short creo ver esta zona si a cada noche había operado un pequeño short en una 100 x si éste pusiste 100 x acá entrado acá en esta vemos que el precio acá se había comido los 100 x y yo entré después acá en esta esta velita acá con esto cortito ahí de 0 5 y automáticamente acá al 0 7 por ciento que había un pulso y pequeño ahí ya tomé ganancias en este pool se ve ahí en este pulso y toca igual ese fue el único operativo que puede ser que ni semana después bueno que ganancias por el precio se volvió a buscar el resto de los 50 x a ver si pusito de 7 millones de 50 x vemos que acá se ve y 25 si también podía ser acá yo en realidad estaba esperando este pool para yo acá está esperando con una sola entrada bien al final del pool un stop por arriba 0 75 por arriba de estas líneas porque porque yo desde esta entrada la había dejado acá y bueno podía tardar una dos horas o cumplirse casi cinco horas cuatro horas y mientras el precio va arrancando toda esta zona muchas veces vemos como acabe que son líneas muy separadas pero después se completa entonces acá después el precio bueno que tardó más más de 20 horas se completan y pasa largo entonces no quería quedar con una entrada quizás acá con un stop así que estas líneas se completen y me tocó el esto que me ha pasado entonces prefería dejarlo bien en la zona del final del pool porque era una operación quizás se daba por la madrugada y si alguna otra niña se llenaba acá tenía más alejado el stop siempre manteniendo el riesgo beneficio pero que no que no tenga chance de tocarme esto no se da en este caso porque el precio barre parcial el pool creo que fue buscar solamente si unas pequeñas líneas de 50 x dejo a cada una que otra más los 25 así que directamente precio retrocede así bueno y bueno de lo que sí agarramos ayer tuvo bastante volatilidad cuando el mercado fue este long citó acá lo bajé lo bajamos y así cabía en la última línea de 18 a cabo y nos agarraron bajo esta línea un buen long citó acá que cerramos al 1% parcial después en esta zona el otro poquito restante y bueno el resto no saca break y ven así que ese 150 y se pudo operar correcta la idea era que vaya a buscar este pool acá con 25 x tenemos que si tenemos un espacio pero tenemos algunas líneas y a intentar un shop pero bueno todavía no nos va a buscar salir que es el precio bueno acá tiene también bastante volatilidad robote de 2% después una bajada de 2.5 y bueno acá se mantienen el rango el precio así que le estamos dando seguimiento a ver qué operativa nos permite el precio bueno zonas de posible de posible operación bueno abajo sabemos que no hay niveles para plantear un long sino ir viendo el precio si decide venir a zona de baja nuevamente si esta vez barre completo los pules lo que es muy grande como sabemos y si no lo la idea sería es tratar de intentar algún short en esta zona pero estos pules que están muy separados unos 7 millones vemos que ya se están completando y si el precio viene alguna de estas zonas quizás ya no sea zona de short más que para un scalping porque porque ya se devolvería al rango anterior y el rango anterior así la tenemos acá vemos que vemos que es la zona alta acá que dejó pendiente ya arriba de los 40 entonces es tratamos estaríamos entrando en en short en la zona donde no pudo romper anteriormente y quizás esta vez sí pueda romper entonces la zona menos riesgosa por ahí sí que está pendiente operando algún scalping y con una buena posición dejarla enseguida protegiéndola pero la zona de por ahora de menor riesgo para intentar un short es la zona que el pool que dejó pendiente acá de 25 millones perdón de 25 x vemos que si ponemos ahí esta zona sería una linda zona de short o así está con un por ciento la zona mayor liquidez y si queremos optimizar quizás la entrada con dos entraditas para dejar un poquito más de top ahí si vemos que el precio se acercando y se cargan estas líneas de mayor liquidez no pero por lo pronto sería la zona más 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 interesante para abrir un short si el precio tiene una recuperación hasta esa zona que hasta esa zona tenemos un por ciento siete por ciento y siete por ciento así que todavía queda lejos pero no nos sorprende con una con un alza los bots que manejan el precio sabemos que no pueden hacer sin problemas subir o bajar siete por ciento un poco tiempo así que bueno dijimos en zona de short 41 41 41 100 o la entrada podría ser en la otra entrada en 41 200 con esto por arriba de 41 500 y unos 150 41 600 y bueno con un quizás sacar algún parcial a un lindo rebote de 1 1.5 por ciento y después vemos si el precio directamente no tiene por ahora más liquidez para seguir si ponemos los 10 x si están todavía 30 millones vemos que líneas casi no hay líneas de 20 así que no 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 hay prácticamente líneas y bueno a intentar un short nuevamente a la zona baja del del rango y bueno si el precio queda por acá o directamente ya se anima a buscar los pulis de abajo bueno amigos por el momento lo dejamos hasta ahí como siempre les pido les pido un me gusta que comparten el vídeo que tengan un excelente día buenos profit para los que están operando y nos veremos en próximos vídeos vídeos hasta luego